Hola, ¿qué tal? Refrirmar de nuevo que vamos a subir un video que tiene que ver con la instalación de un motocompresor de 6.000 frigorillas. Estamos haciendo ya el prearmado, se soldan los caños. Lo que vamos a necesitar para un trabajo bien hecho, por eso esto es un equipo que vale muy caro, y necesitamos tener todos los elementos para el trabajo. Como por ejemplo una bomba de vacío, como primera medida agente de limpieza, hay que hacer una limpieza del equipo, y también vamos a necesitar un soplete con oxígeno, porque consume mucha energía la parte del motocompresor en las soldaduras, y para que quede mejor la soldadura tiene que ser un soplete con oxígeno. También vamos a necesitar la pinza amperométrica, porque cuando se pone en marcha para ver que consumo vamos a tener una vez que arranque. Así que bueno, ustedes ven, necesitamos bastantes elementos, por supuesto el motocompresor nuevo, que en este caso se hace, este es el viejo, y acá tenemos el nuevo. Y lo que vamos a necesitar también, para entonces probarlo, vamos a hacer una interconexión con la unidad interior, para ver cómo funciona en tiempo real, y para dejarlo ya cargado, y bien, bien que marche, y que ande todo bien. Siempre lo estamos probando en banco, o en la mesa de prueba, para no centrarnos con ninguna sorpresa cuando lo vamos a ir. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva el video. Bueno, por firmar siempre, instalamos, reparamos, todo el equipo de aire acondicionado. Muchas gracias, hasta luego.